Yo le quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno Sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún no espero No me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Se quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo le quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podría Aquellos años de tanto amor Y una mañana de frío invierno La luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Le quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Me quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver Me quería yo tanto y se fue Para nunca volver